Tejamos Oaxaca Buenas tardes Alejandro, muchas gracias por la entrevista Muchas gracias por la invitación a conversar Pues en este libro se puede recopilar 35 historias en las cuales nos narran de diferente perspectiva la manera en que se vivió los terremotos del septiembre del 2017 cada autor con diferente estilo pero también me llama muchísimo la atención ¿Cómo ha sido o cómo fue que te llegó la convocatoria para que pudieras participar? Ah bueno, un correo, un correo Sí publiqué algo, yo soy chileno entonces vivo en la Ciudad de México desde hace un poquito más de un año entonces me tocaron los terremotos escribí una crónica para una revista chilena, para la revista Que Pasa creo que esa fue la crónica que leyó Diego Fonseca el editor de este libro y me invitó a participar y me pareció muy buena idea Aparte también dentro de lo que nos narras en esta historia mencionas algo bien curioso, primero que las cerraduras en Chile y en México son muy diferentes y que te costaba trabajo poder salir en los dos terremotos claro, es que el asunto es que tenía poca práctica ahora ya no me parecen tan distintas las cerraduras pero en ambos temblores mi esposa fue la que me quitó la llave de la mano y abrió ella porque yo estaba muy pendiente de abrir la puerta como tenía demasiadas ganas de abrir la puerta entonces no resulta así no sé si son tan distintas las cerraduras alguien me recomendó que fuera Chile a comprar cerraduras chilenas Sí, aparte también hay algo muy importante y algo que dices en Chile y México, obviamente en esta ocasión Oaxaca nos unimos también, nos dos hemos sentido terremotos muy grandes y en específico te dicen es que tú eres especialista en terremotos es algo como muy cómico pero a la vez también nos podemos dar cuenta que somos prácticamente en esta ocasión en el caso del 7 de septiembre y el 19 de septiembre pues no solamente nos unió el dolor, el miedo sino también la solidaridad Sí, es algo muy natural y sin embargo creo que hay que mencionarlo cada vez o sea, mi idea de México partió creo que hablo de eso en la crónica pero no me acuerdo bien pero partió con el terremoto del 85 no mi idea, porque sabía mucho de México fundamentalmente por la música las rancheras, qué sé yo y Chespirito sí sabía yo, no sé, a los 8 años, a los 9 años que existía un país que se llamaba México y que significaba algunas cosas pero mi primera conciencia de México fue en septiembre del año 85 porque ese mismo año había habido otro terremoto en Chile, en marzo entonces de pronto se hablaba de un terremoto en México y ahí yo se ve que no sabía mucho de geografía porque suponía que México quedaba muy cerca por todas estas referencias, por la tele entonces le dije a mi papá que fuéramos a ayudar y ahí él me dijo, no, si hay que tomar un avión y son como 8 horas pero para mí, claro, era muy cercana la idea como que de México y de Argentina y de Perú o sea, sabía que esos países quedaban cerca y bueno, no, México quedaba lejos y eso fue en tu infancia, ¿no? de que realmente querías ayudar y en esta ocasión pues se ha presentado la oportunidad para poder colaborar para poder ayudar y también aportar un poco porque el libro también tiene lo que mencionabas un momento, ¿no? todo lo que he recaudado se va a ir para Tejamos, Oaxaca sí, está muy bien eso, ¿no? por otra parte creo yo que es un libro muy interesante para cualquiera que haya vivido esas experiencias porque todos podrían haber escrito, ¿no? o sea, de algún modo todos escribieron eso es muy natural en realidad es solo un paso más porque absolutamente todas las personas que vivieron los dos temblores han contado esa historia y un pasito más sería escribirla entonces es muy interesante dialogar con esas historias porque se da una situación de horizontalidad muy interesante también de, no sé, por ejemplo cuestionar los textos también, ¿no? o sea, no es solo oh, mira, a este escritor le pasó esto a todos nos pasó y resulta que algunos nos hemos dedicado a escribir y en teoría podemos decir algo al respecto pero lo que podemos decir no es necesariamente más importante que lo que cualquiera podría decir entonces eso me parece muy interesante en el estricto plano de en qué lugar se ponen las lecturas y me parece de toda justicia también que a través del libro se apoye una causa que también es difícil percibir como una causa ajena o sea, una de las consecuencias de un terremoto es justamente que que hay una sensación de comunidad mayor que la que hay cotidianamente o que la existencia de una comunidad se vuelve si se puede decir de esta manera mucho más evidente y mucho más urgente por supuesto también, por ejemplo lo que acabas de mencionar no todos podríamos contar alguna historia porque todos lo vivimos de diferente manera cada quien tiene una perspectiva en el caso del libro Tiembla diferentes autores por ejemplo Verónica Gerber lo hace con imágenes hace esta pues esta analogía de los terremotos en imágenes lo que tú cuentas desde tu niñez lo que pasó también en este en el colegio Répsame también todas estas historias muy tristes que nos hacen también pues encontrar donde está esas esos ¿cómo se podría decir? ese pues ese ying y ese yang que los humanos tenemos esas emociones tan diferentes para poderlos dejar a un lado o para ser totalmente solidarios o simplemente bastante vanidosos nada más para ir a ayudar y tomarnos la foto y diez minutos e irnos entonces y esto también todo lo que están haciendo ustedes entregar estos textos para seguir ayudando porque sí sabemos que pasó en septiembre y después de eso tal vez en otros estados en otros países creen que ahí quedó pero nosotros que lo hemos vivido seguimos por luchar o por seguir dando este granto de arena a los lugares que la llevaron peor si yo estoy completamente de acuerdo contigo no sé si claro como chileno creo que es muy absurdo pero igual es inevitable comparar terremotos claro en un plano quizá medio irresponsable o sea como de sensaciones y creo que no sé qué es lo que iba a decir algo iba a decir pero se me olvidó pero básicamente yo me quedé con la sensación de ser más mexicano después de los terremotos como que es una experiencia tan fuerte que inevitablemente te vuelve te acerca te acerca de una forma medio incontrolable entonces no sé algo quería decir pero se me olvidó acerca de por ejemplo de cómo nos unimos o que otras personas pues dicen que ya no ha pasado nada porque ya fue en septiembre no sé algo por ahí no no lo sé bueno capaz pero pero sí eso eso quería decir sí no lo que quería decir es que a mí me llamó la atención que existiera esta conmemoración entre comillas del terremoto del 85 esta especie de milagroso ensayo que sucedió unas pocas horas antes del terremoto real y empecé a pensar bueno en Chile no se hace eso ahora en Chile hay creo yo y por eso bueno esto está ya en el plano de la especulación pero a mí a mi parecer en Chile es mucho más habitual que Tiemble Fuerte o sea estamos mucho más acostumbrados e incluso estamos un poco insensibilizados porque cada parte del país prácticamente ha sido necesario reconstruirla entonces puede haber un temblor muy muy fuerte y a mediodía y llegas a tu casa a la noche y quizá ni siquiera lo comenta como entonces sí me impresionó mucho ver cómo cómo sucedía o cómo se corroboraba eso o no en México y la verdad es que no sé muy bien qué es lo que quería decir pero por ahí va o sea quizá también escribiendo porque lo que yo hice en este libro es un poco raro porque escribí una crónica y luego para la revista de la UNAM y y luego para este libro se me propuso el ejercicio de ampliarla entonces yo dije claro o sea hay muchísimo más que hablar de un terremoto o sea por supuesto que puedo ampliarla y al momento de sentarme ahí y y empezar a ampliarla además el tipo de texto nos permitía simplemente creo yo una continuación sino que era como cosas que estaban entre medio de la crónica que yo había escrito además escribí una crónica para un para una revista con con una cierta extensión predeterminada que se yo y no me resultaba porque no sé me parecía que había algo como y muy ilegítimo al yo mismo reformular esa experiencia que era mía y sin embargo sentía que no era tan mía quizá como experiencia que llegaba yo a sentir eso como bueno hay algo falso acá no había nada falso solo que había una escritura primera y y luego una red elaboración que de algún modo me parecía ilícita está saliendo muy francés todo esto está muy complicado no 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 está bien pero lo que quiero decir es que entonces lo que hice al final para este libro fue agregar comentarios a cada párrafo en el fondo y después pensé que claro que era como réplica o como que finalmente era un texto que se podía seguir escribiendo indefinidamente por supuesto por ejemplo hay muchos psicólogos que dicen que para curar el alma o también para para el duelo para saber que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal es necesario escribir ese proceso que pues en ese momento estuvimos viviendo y que nos duele o nos asusta o tal vez nos alegra pero tenemos que ver que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal sí sí claro también en otro punto pues a mí me llama mucho la atención a leer algunos bueno varios de los textos que todos dicen ¿no? por ejemplo yo fui con abrazar a mis hijos yo fui ayudar en ese momento les hablé a mis vecinos en ese momento también al momento de rescatar a una mascota ¿no? este pero la duda yo creo que sí para mí de leer todo el libro era la pregunta era ¿en quién confiar? ahora ¿en quién confiar? porque por ejemplo no puede ser con tu esposa sabías que ella confiaba en ti para salir en ese momento ¿no? de la mascota en quién confiar para que no se pusiera agresiva los niños los rescatistas el dar los cascos nosotros también de decirle al gobierno o sea ¿por qué no tenemos esas oportunidades? ¿por qué se han caído tantos edificios? ¿por qué hay tanta corrupción? o sea ¿ahora en quién podemos confiar? en nuestros vecinos en nuestros amigos yo creo que esto es lo que saco de todo el libro ¿tú qué piensas? yo creo que no no hay nada que agregar a lo que tú dices ¿no? o sea esas sensaciones la expresaste con mucha claridad ese desconcierto y también ese las que son dos movimientos un poco contradictorios uno de abrazar una comunidad casi en abstracto ¿no? como México o Latinoamérica o qué sé yo y luego también algo como lo que tú refieres o sea ¿quiénes son los míos finalmente? y que quizás puede ser muy poquita gente entonces están ahí esos dos movimientos luchando en una en una crisis que es difícil que se resuelva de una vez pero en este caso claro también es inevitable que aparezca un cuestionamiento de de la autoridad porque situaciones como esta revelan hasta qué punto está todo improvisándose y y da mucha tristeza porque también yo lo veo desde el otro punto de vista por ejemplo a quién proteger ¿no? exacto como en una novela que yo escribí hace un tiempo aparece el terremoto del año 2010 que fue 8.8 fue bueno espantoso como y yo recuerdo de ese tiempo en particular y eso aparece en la novela como esa sensación así de ¿a quién proteger? un problema del personaje en esa novela es que no tiene a quien proteger una sensación como muy y por supuesto tiene pero su primera sensación es como yo debería hacer esto y hacer esto otro y finalmente por supuesto toma algún camino pero esa primera y luego acá a mí me pasó lo contrario y es que tenía muy claro a quién proteger y lo pensaba todo muy colectivamente y no le podía chuntar a la cerradura ¿no? o sea está creo que sobre esto va a seguir hablándose mucho tiempo yo tenía la sensación de que sabía mucho de terremotos porque te comía ¿no? es casi un chiste saber de terremotos porque es algo que de lo que no se puede saber ni siquiera convirtiéndote en sismólogo se sabe mucho de terremotos pero yo que no soy sismólogo claro tenía la sensación de que algo sabía en esos momentos había algo con la desfamiliarización o sea en el fondo como estaba muy acostumbrado a la idea de un terremoto en Chile pero como que México fuera algo completamente distinto o sea como que fuera otro fenómeno de la naturaleza o sea no 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 solo que sean experiencias distintas sino que por ejemplo el terremoto hizo visible de una forma mucho más evidente para mí mi mi poca familiaridad con la ciudad ¿no? me parece muy vergonzoso eso ahora bueno con un hijo mexicano aunque yo estoy tratando de enseñarle chileno ¿no? ah muy bien pero con un hijo mexicano y chileno pero criando un hijo acá estoy muy muy neurótico por eso o sea como y quiero saberlo todo sobre la ciudad o sea creo creo que tengo todavía un tiempo para ponerme al día sí pero la manera como tú yo soy muy estoy muy enamorado de Santiago también o sea no vivo en Santiago pero tengo Santiago en la cabeza todo todavía lo comparo con Santiago o sea como al describirlo mentalmente lo que veo siempre es Santiago entonces mi ciudad de México está construida de partes de Santiago ¿no? y como es tan grande seguramente repito más de alguna parte de Santiago para ir construyendo una sensación de la ciudad de México y y creo que lo que pasó fundamentalmente en ese plano después del terremoto fue que y claro ya hay pedacitos que son plenamente de la ciudad de México y que no pasan por experiencias anteriores y y también en el lenguaje como las imágenes y en las palabras por supuesto también hay hay un autor que se llama Víctor Cruz que en este libro obviamente el autor es oaxaqueño y menciona sobre el sismo o en ese caso en el terremoto que hubo el 14 de enero de 1931 ¿no? donde se hace se simbra nuestro Oaxaca queda destruida toda la ciudad y en ese caso el gobernador en turno pues para darle como una pues una vuelta a la página pero sobre todo para alegrar a los oaxaqueños y en ese momento se iba a elevar la ciudad bueno iban a elevar a Oaxaca como a ciudad ¿no? en ese entonces entonces se crea la guelaguetza lo que aquí estamos haciendo también ¿no? entonces mi idea es como en este momento precisamente en este momento le podemos dar esa vuelta de tuerca para sacar de la pesadilla que fue septiembre del 2017 ahora ¿cómo crees que podemos darle esa vuelta y decir estamos vivos prácticamente estamos vivos? creo que sería difícil contestar esa pregunta pretendiendo algún grado de generalidad porque creo que cada uno la está contestando por sí mismo o sea son el tipo de situaciones que te obligan a la primera persona del singular y a la del plural a la vez o sea el yo y el nosotros todo el tiempo se vuelve abrumador pero solo puede ser abordado así y sí creo en el poderío del del relato o sea sí creo que la forma siempre es hablar o sea esto mismo el libro pero también no sé lo que te puede pasar leyendo el libro o sea a mí me gusta mucho bueno estamos presentando este libro estamos todos contentos de que tiene sentido hacerlo un sentido inmediato hay una campaña como dejamos Oaxaca pero aparte de todo eso también me parece que es muy interesante que este libro sea contestado porque los treinta y tantos escritores que están acá compartieron una experiencia con con sus lectores inmediatos entonces me parece que están escribiendo nosotros estamos escribiendo sobre algo que le pertenece a todos de una forma muy evidente y y eso puede gatillar escritura por ejemplo si alguien si tu vecino publica una novela y y habla del edificio de la esquina y dice que es azul y tú estás leyendo y dices bueno no es azul es blanco ¿por qué le puso que era azul estúpido o sea como bueno y quizá no le importa a un lector de otra ciudad o de otro país que el edificio sea azul o blanco pero a ti sí entonces ahí hay algo entonces voy a escribir otra novela sobre este barrio donde ese edificio sea blanco eso también puede pasar con este libro porque claro todos tenemos nuestra versión nuestra historia creo que también no sé la gente puede tener ganas de corregir cosas de 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 postular cosas entonces claro en ese sentido me parece que es un libro muy muy valioso también sí por supuesto pues algo más que les quieras decir a todas las personas que nos están viendo para que apoyen Tejamos Oaxaca porque de repente también he escuchado familiares amigos que viven en otros estados de la república que dicen quiero ayudar pero no sé cómo este sería una muy buena sería una manera y hay muchas otras pero me parece que esta manera tiene la ventaja de que se puede compartir también o sea como hay gente que no tiene mucho tiempo para leer y entonces creo que este tipo el libro en un ojeo ya revela algo y suelta algo y como también lo vivimos claro como su naturaleza fragmentaria puede ser es casi una necesidad pero un libro un libro que debiera estar creo yo en una casa y pasar de mano en mano y está muy bueno siempre debería ser así pero creo que que es una experiencia de lectura que llama a lo colectivo o sea que lo lea la mamá y el papá y y el amante no pero que lo lea todo el mundo y que y que y que lo compartan y lo y lo y lo discutan ¿no? cuál te gustó cuál no eso es precisamente lo que te digo porque también por ejemplo alguna línea del libro es la descripción de sensaciones eso es bien interesante porque algunos son más descriptores de situaciones y otros son como más sociológicos y se tiran una tesis y qué sé yo entonces como que está muy interesante con qué con qué se queda uno ¿no? sí algunos son políticos de una forma explícita otros de una forma implícita es muy difícil no ser político en un tema como este o sea de un modo u otro estamos hablando del país ¿no? y de de qué han hecho las autoridades de qué no han hecho de cómo se nota eso en la historia íntima entonces yo siempre pienso que hay un eje del literario la literatura lo que representa siempre pone en juego lo lo privado con lo público lo íntimo con lo colectivo entonces un tema como este por definición pone eso en juego ¿no? porque el terremoto les pasó a todos lo que estabas viviendo también es como muy especial y muy alentador para todas las personas que pues en ese momento se sintieron solas ¿no? entonces muchísimas gracias por eso chicos les recuerdo que Tiembla está disponible la proveedora escolar tiene una finalidad para poder ayudar a la fundación de Tejamos Oaxaca recuerden que también leer es ayudar muchísimas gracias muchísimas gracias gracias